Hola, muy buenas tardes, hoy nos encontramos en el patio de Consejo Turístico aquí en San Miguel de Allende, donde en mis espaldas están realizando los trámites para registrar su vehículo a las personas que viven en el primer y segundo cuadro de la ciudad, como lo dieron a conocer a través de unos folletos que solamente se colocaron por abajo de las puertas de la ciudadanía, según lo que se refleja en redes sociales y lo que comentan hasta ahorita los ciudadanos. Fue así como se dio a conocer, mediante un volante y no de trato directo a la ciudadanía, ni siquiera en medios de comunicación que tenían que hacer este registro, por primera vez se realiza esta actividad aquí en San Miguel de Allende para que quienes viven en el primero y segundo cuadro de la ciudad registren sus vehículos y puedan acceder a sus hogares una vez que empiecen las actividades propias de la Semana Mayor, de la Semana Santa y no tengan problemas para ingresar a sus domicilios, pues estarán cerradas las vialidades y de no contar con este incentivo no podrán acceder a sus viviendas con su vehículo y tendrán que buscar otra opción y hoy podrían incluso ser acreedores a alguna multa, pero vamos a ver qué es lo que opina la ciudadanía de esta nueva medida que está tomando las autoridades. No, yo ni me enteré, yo tengo una boutique aquí en Cuna de Allende y no me pasaron a dejar nada y me enteré por otras personas, la organización es pésima, o sea, dos días, tres días antes avisar y tenernos aquí todos formando, perdiendo el tiempo con tres personas atendiendo, me parece muy mal y una falta de respeto para todas las personas que trabajamos y vivimos aquí, pésima organización. A lo mejor lo que quieren lograr es bueno, pero no de esta manera, deben de poner más gente en atendernos, darnos más tiempo y poder hacer todo más ágil, furiosa. Pues la verdad sí me tomó de sorpresa porque con nada de tiempo de anticipación estaría bien si nos hubieran avisado con, no sé, dos semanas y un trámite que se puede hacer durante estas dos semanas, pero de pronto todos tenemos que hacerlo y sí es un poquito complicado. Pues que haga, ponga otros módulos más para que agilice las trámites, porque se imagina, ya tenemos aquí un buen rato todavía, no es que personal hay, y nomás hay dos personas allá, y aquí a qué horas vamos a salir y ya va a ser la una, ya tenemos una hora aquí. ¿Le parece buena la medida que están tomando las autoridades en cuanto a cerrar las calles y dar este distintivo para que puedan acceder? Pues no sé por qué lo hicieron, todo el tiempo hemos vivido aquí en San Miguel y circulamos bien todos los carros, no sé ahora por qué pusieron estas medidas al cerrar las calles. Creo que es una medida que, bueno, tienen que tomar medidas porque hay, sí, un exceso de tráfico siempre, pero la manera no me parece que sea la correcta porque algunos avisaron, algunos no, y solo dos días es terrible, entonces yo no vivo aquí, pero sí soy abastecedor, entonces pues bueno, pues sí tendría que haber sido avisar por lo menos una semana, por lo menos. Que debían de tener más personal para atendernos, mira la fila que está, ahí tenemos 50 minutos y realmente yo creo que esto no es lo correcto, porque nosotros siempre he vivido en San Miguel de Allende y he vivido en el centro, entonces es un privilegio que nosotros no nos merecemos. Bueno, pues ahí está la queja de la ciudadanía, en su mayoría están molestos por la medida en la que se hizo tan repentina este nuevo trámite, además de que se quejan de la falta de tiempo y del trámite que se está haciendo demasiado lento, y ante esta queja ya hace unos momentos se dijo que se ampliaría esta solicitud, aunque se había dicho que solamente el registro sería jueves y viernes, ahora mañana sábado, lunes y martes también estarán atendiendo para hacer este trámite. Hasta ahí la información para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.